Saludos amigos de la jornada de oriente, nos encontramos en este momento en las inmediaciones de la central de abasto. Hace unos momentos estuvimos en lo que es el eje central de este centro de abasto, del principal centro de abasto del municipio y pudimos constatar también por la versión de los propios comerciantes que las obras que se realizaban en el camellón y las zonas verdes de esa zona ya fueron clausuradas de nueva cuenta por el ayuntamiento. Luego de que un particular, otro comerciante, pues reinició las actividades de construcción de una bodega o de varias bodegas que se construyen en zonas verdes. La molestia de la mayor parte de los comerciantes fue recibida por el ayuntamiento de Puebla y se clausuraron finalmente las obras de nueva cuenta para evitar que se termine con esta zona de áreas verdes que aún quedan en la central de abasto. Sin embargo, hay que recordar que la pasada administración municipal de Claudia Rivera Vivanco expidió el permiso para la construcción, así que bueno, pues este conflicto que se ha generado continúa y estaremos al pendiente de lo que acontezca en las próximas semanas. Informado para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez.